Luis Armando Reynoso Femad, quien fuera gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010, fue detenido por el presunto delito de peculado. El exmandatario acusa revancha política. Esta es la historia. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, fue detenido por el delito de peculado cuando salía de la monumental Plaza de Toros el pasado viernes. Tras la práctica de exámenes médicos en las instalaciones del Ministerio Público, Luis Armando fue trasladado al Cerezo a Aguascalientes. Luego de ser notificado de su legal detención, en la audiencia preparatoria que se realizó en el juzgado primero de lo penal, a Reynoso Femad se le leyeron las acusaciones que se le imputan dentro del expediente 116-2014, en el que se le vincula con la compra de dos terrenos que se adquirieron por el Instituto de Vivienda del Estado, en 58 millones de pesos, sin una valuda por medio, cuando su valor real era cercano a los 30 millones. En un valor de aproximadamente 58 millones y medio, y el predio tenía un valor aproximadamente de 30 millones de pesos. El quebranto patrimonial para el Estado fue de aproximadamente 26 millones, casi 27 millones de pesos. En la rejilla de prácticas, Reynoso Femad se reservó su derecho a declarar y denunció que su detención es una revancha política. No me voy a declarar. Ok, entonces se va a reservar, le vamos por contribuida a la licencia. Así es, y saludos a los medios de comunicación. ¿Se reserva? ¿Revancha política? Revancha, claro que es revancha política. Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 72 horas para estudiar el expediente que consta de 1.500 hojas y al mismo tiempo informó que buscarán el apoyo de la justicia federal. El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, negó que la detención del exmandatario, obedezca una revancha política. Ya declaró el procurador y ya declaró el presidente del Supremo Tribunal. ¿Descarta usted eso? Sí, claro. ¿Qué opina del tema? Está lo que explicó el procurador y lo que explicó el presidente del Supremo Tribunal, ¿no? No es más que un tema legal, un tema de la justicia y nada más. ¿Y nada de revancha política? No, pues no estaría donde. Las revanchas políticas no se solucionan ahí. Tras el hecho, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional fijó su postura y se deslindaron de Reynoso Femad. Al menos siete exfuncionarios, varios de ellos prófugos de la justicia, están vinculados en la compra ilegal de terrenos, pero solo el exgobernador ha sido detenido. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.